Hola, estamos aquí en el último avance hasta el momento del juego de Minecraft El cual, pues como ya sabemos, es para la clase de ingeniería industrial Se han hecho trabajos para hacer una versión interactiva donde los estudiantes pueden entrar a una fábrica, hablar con MPCs, etc. Bien, se han hecho los últimos avances del proyecto Se han agregado, se ocultó todos los bloques de comando detrás de esta pared Estos aquí son de testeo, se van a borrar después Se terminan de construir las otras secciones, se agregaron los NPCs, los diálogos Se agregaron los sistemas de preguntas y un sistema de puntaje, como se puede ver aquí al lado Como se puede ver aquí al lado están los puntajes para el quiz del estudiante Aquí se están contabilizando todos los puntos en general, no por secciones Si se requiere por secciones, se van a hacer los cambios rápidamente Aunque tomaría otra vez hacer los testeos Por el momento está así, porque es más sencillo duplicar los comandos Y poder agregar los puntajes bajo una sola nomenclatura Es el logo, es el logo que viene por un defecto con el addon Con la modificación del juego que se encontró No es original de uno, eso se encontró en internet Pero según el creador original, esa imagen se puede cambiar editando la carpeta de datos Entonces eso se puede reemplazar por otra imagen Se puede quitar por completo o se puede poner el logo de la empresa, por ejemplo O el logo de la universidad también Se va a empezar a hacer la demostración de todo lo que se tiene hasta el momento Entonces aquí se indica que tiene que subir al segundo piso A la oficina, que es el área con los bloques naranjas Como pueden ver, cada área tiene sus propios bloquecitos para identificarlas Esta tiene morado, rosa, rojo y naranja Este es el NPC que los jugadores tienen que hablarle cuando tienen que responder una pregunta Ahora que termine esta sección de mandar todos los mensajes Se demostrará lo que es las preguntas Aquí dice, habla con Q para responder las preguntas Como ven, no he ganado ningún puntaje Porque respondí correctamente Se les debe indicar Hay ciertas medidas para evitar que los jugadores se salgan de áreas importantes Antes de que terminen los diálogos Sin embargo, no todas las áreas tienen esas medidas Así que se requiere que por favor se le indique a los jugadores Que en áreas así de abiertas Por favor no se alejen demasiado Entonces, aquí se le indica que tiene que ir hacia acá Y volver a hablar con Q para responder las preguntas He cometido un error Que me acabo de dar cuenta en esta demostración Sin embargo, es fácil de arreglar Es algo que se me olvidó mencionar al inicio Cuando estaba hablando de todo lo que se ha agregado Esta pequeña zona de aquí que se ve Es la zona donde se decide Quién es el que va a responder las preguntas Y quiénes son los que simplemente van a estar siguiendo Esto simula lo que es indumentaria, seguridad, chalecos y casco Entonces, el que vaya a responder las preguntas Es el líder del grupo Y se le indica que tiene que entrar aquí Y el que vaya a ser seguidor Se indica que va a entrar acá Entonces, cuando entra aquí Se le va a agregar Un nuevo tag El cual va a indicar que es el líder del grupo Como pueden ver Mi puntaje acaba de salir En la parte de la derecha Porque acá va a indicar que Ah, sí, este es el que tiene El que está llegando el puntaje Se le agrega aquí a la lista Esto es un ejemplo de las zonas Esto es un ejemplo de las zonas donde se evita que el jugador pueda salir Se agrega una pared invisible Lo cual evita que él se aleje demasiado del lugar Algo que se tiene que tener en cuenta es que Aunque haya jugadores en diferentes secciones Y se ha hecho lo posible para evitar que los jugadores en las diferentes secciones Causen problemas entre sí Hay secciones como esta Que es compartida por dos Por ejemplo Es compartida por el proceso número dos Y por el proceso número cinco Que es el del laboratorio Entonces si hay jugadores en el proceso número dos Y otros en el proceso número cinco Se recomendaría que los del proceso número dos Terminen primero Y avancen hasta el proceso número tres Antes de que los jugadores del proceso número cinco Sigan demasiado adelante Es decir Cuando en el proceso número cinco se les indique Cuando entren en el proceso número cinco Hay que asegurarse que los jugadores del proceso número dos Ya hayan avanzado lo suficiente para el final Usualmente eso va a ser Va a ser muy raro De que los dos se encuentren exactamente al mismo tiempo Y causen problemas Pues va a causar problemas con este personaje de aquí Y las preguntas que va a hacer Pero igual se hace la notación De que por favor Traten de mantener como un cierto periodo de gracia Entre sección y sección Para que cada jugador pueda avanzar a la siguiente sección Más allá de eso No va a haber muchos más problemas Con las diferentes preguntas Como se puede ver en esta zona Se ha agregado este charco de agua Con los cuadritos estos Para que los jugadores puedan decir Ah esto está mojado Se ha agregado humo de esta máquina Se tiene esta máquina Se tiene esta máquina con estas animaciones accidentales NPC trabajando en ella Un NPC sin indumentaria seguridad Siempre se sentó aquí en el suelo NPC trabajando en la parte de atrás de las máquinas Etcétera, etcétera Lo último que se indicó es que hable con Q otra vez Tienen que estar pendientes del chat Entonces se indica que tiene que ir a la primera máquina Que es esta Entonces hace preguntas Y ahora se sigue la siguiente máquina Que es el horno Y se significa que se tiene que ir a la última máquina Que es esta La moldeadora También se pediría que Los jugadores por favor se alejen de esto Porque puede explotar Y causar problemas Es decir Puede salirse de control Y se desordena el lugar Y se empieza a ver feo No es que vaya a explotar De verdad Es una expresión Entonces a veces indica que tiene que ir aquí Donde las cajas Donde hay un único NPC Están cortos de personal Y ahora dice que hable con este Señor Riz Aquí Simplemente esté aquí Escuchando Hable con Mr.Q Camine por acá Simplemente camine Camine He cometido un error Camine demasiado rápido Esto es algo que hay que tomar en cuenta Hay que aumentar el rango De activación de esta zona De activación de este De activación de esta zona De activación de este Como pueden ver aún hay errores por revisar, es decir, no está completamente terminado, pero pues está bastante avanzado. Ah, no hay nada malo, es simplemente que había que continuar caminando. Perdón, mi error, se indicó desde un inicio que simplemente hay que seguir caminando y pensé que se me había olvidado el largo de los textos. Simplemente hay que seguir caminando hasta llegar aquí al final. Lo que se había indicado desde un momento, aquí está, y se habla con Q para responder las preguntas. Entonces aquí pueden ver las preguntas, tiene la pregunta, las opciones y aquí la selección. Tristemente no se pudo poner las selecciones directamente aquí, puesto que pues, como ven, el tamaño de los botones no es el adecuado para toda la cantidad de texto. Así que se optó por esta técnica. Listo, entonces ahora dice que tengo que ir acá y ver estas cajas. Esto va a estar hablando, pueden estar revisando, revisando, bla, 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 viendo, y ahora les indica que hablen con Q. Responen las preguntas, entonces les indica que tienen que volver acá. En un momento, se activó el comando. Como pueden ver, aquí hay bloques invisibles. Tenemos que estar en modo aventura, para que no pueda romper nada. Y se habla con Q, se responde la pregunta, dice que tengo que volver acá donde los camiones, escuchar el texto, texto final, bla, 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 bla. Y ahí está. Algo que se tiene que mencionar es que se está esperando el dar el nombre de la empresa para cambiar todos los diálogos, para que incluyan el nombre de la empresa. Y se habla con Q una última vez. Y se dice que hay que ir a la zona de arriba. Eso es por ahora la demostración. Se tienen las demás secciones. Si quiere parar el video aquí mismo, está bien. Se va a continuar mostrando el resto de las secciones y cómo funcionan. A partir de ahora, no es necesario seguir viendo el video, pero puede verlo para confirmar todos los avances que se han hecho hasta el momento. Gracias. 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 Gracias.